Aquí hay menos del 10 por ciento de personas pobres, pobre es el que vive con menos de 24 mil dólares al año. En Cuba, bajo ese estándar, el 99 por ciento de las personas son pobres. ¿Entiendes el punto? Eso que tú tienes en Cuba y que te hace ser del 1 por ciento, aquí lo tienes y mejor hasta el que vive en un oficio. No sé si me hago entender. Estamos en Estados Unidos, señores, donde hay un cubano que asegura que no le representan ningún problema las condiciones de vida de Cuba. Este es otro que quiere regresar para Cuba. Vamos a analizar cuál es la lógica de funcionamiento que él analiza. Porque en Cuba no hay nada. Mi hermano, a mí me parece que tú te estás acordando de la miseria que tú pasabas en Cuba y estás hablando por ti. Y estás hablando de la razón por la cual tú saliste de Cuba. Cuando yo vaya para Cuba no voy a pasar ningún trabajo a hacerle la gente todo el tiempo. Calma, pueblo, que ahí vienen. Vamos por allá. Fácil, hermano, encargo un combo de comida. ¿Y qué vas a hacer cuando? La razón por la cual tú saliste de Cuba. Cuando yo vaya para Cuba no voy a pasar ningún trabajo a hacerle la gente todo el tiempo anda diciendo. ¿Y qué vas a hacer cuando no tengas comida? Fácil, hermano, encargo un combo de comida. ¿Y qué vas a hacer cuando hayan cola? Mando a la empleada el servicio. Y cuando te vaya la luz. No, ahí sí me la pusiste dura. No sé si voy a prender el convertidor o la planta eléctrica. Y cuando no tengas agua. ¿Qué voy a hacer cuando no tengas agua? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Prendo la turbina que está conectada al pozo y lleno los tanques 55 galones que están en el segundo piso. Y cuando no haya transporte, me voy en el carro. Y si no hay gasolina, me voy en la motorina eléctrica. Caballero, quien pasa trabajo en Cuba son los pobres. Mismos pobres que van a seguir existiendo cuando tengan la Cuba libre que ustedes quieren. Porque yo no sé cómo ustedes van a hacer para eliminar la pobreza de Cuba cuando ustedes tengan la Cuba libre. Que de hecho, ahí todos viven en el Miami libre y viven en tremenda miseria en una cuartería que a ustedes les llaman efficiency para que parezca más bonito. Pero eso sigue siendo la misma cuartería de Cuba. Cuartería es que en Cuba tú no vivías, ¿eh? Ah, pero se me olvidaba que ustedes van a hacer una Cuba libre de los ricos y por los ricos. Ahí todo el mundo va a andar en Lamborghini, en Ferrari, así como andan todos ustedes en Miami, ¿no? Todos en Lamborghini y en Ferrari, ¿eh? ¿Por qué? Porque en Miami libre no es muy diferente a la Cuba libre que ustedes quieren hacer. Ustedes son tan motros, tan machín, tan animal que ustedes se van a inventar un sistema nuevo donde ahí todo el mundo va a sobrar el dinero. Porque que yo sepa, todas las compañías americanas que ustedes quieren meter en Cuba, lo único que van a hacer es generar empleo para que la gente siga siendo pobre. Porque el trabajo una vez se hace rico. Bueno, el gran filósofo aquí que tenemos en cuestión hace unos análisis que son realmente encantadores. Bueno, entonces, de aplicar la filosofía que él dice, en el mundo no existirían países ricos, ni países pobres, ni países de desarrollo o países del tercer mundo. Porque, a fin de cuentas, todos los países son iguales, ¿no? Obviamente, hay una diferencia entre vivir en Panamá y vivir en Cuba, vivir en República Dominicana, vivir en Cuba, vivir en Chile o vivir en Cuba, ni siquiera hablar de Estados Unidos. Estimado amigo, y es que, por ejemplo, te voy a contar qué hace un pobre en Miami cuando se va la luz. No se va la luz. ¿Qué hace un pobre en Miami cuando se va el agua? No se va el agua. ¿Qué hace un pobre en Miami cuando se arma la cola y la matazón y la ladera de moños para comprar el pan? No se arma la cola ni la matazón para comprar el pan. ¿Qué hace un pobre en Miami, cuáles eran los otros ejemplos? Cuando no hay gasolina. Siempre hay gasolina. Entonces, sí, hay una diferencia. Una persona que vive en un esficien, que no es una cuartería, un esficien o estudio, es un pequeño apartamentito que consta, que no tiene divisiones, que es como decir, una habitación grande. Algunos tienen cocina, otros no, pero suele tener, es como una habitación con su baño, con su cosa. Es más bien como una habitación de hotel. Yo viví en una cuartería en el Canal del Cerro y créeme que no tiene nada que ver con un esficien en Jalilí. En esa cuartería precisamente no hay luz, no hay agua y no hay la planta eléctrica y no hay el tanque con la turbina elevado y no hay pan y no hay seguridad y no hay aire acondicionado y no hay agua caliente. Entonces, yo entiendo que tú vivas bien en Cuba a nivel de infraestructura, que tú puedes tener más espacio, que tienes una planta, que tú resuelves todo lo que aquí resuelven las instituciones y las compañías. ¿No? Tú, de la manera en que tú vives en Cuba, pudieras vivir en Ruanda, pudieras vivir en Chipre, pudieras vivir en el desierto del Sahara. Si tú tienes tu propia luz, tu propia agua, tu propio todo, fíjate que tú tienes que producir todo lo que tú consumes, puedes vivir en el planeta Marte y vives bien. Ahora, yo te pregunto, ¿tú vives nada más que dentro de tu casa? Porque yo viviendo en un esficien en Jalilí, yo puedo asistir a los cines y teatros de la ciudad que no se están derrumbando. Transito por carreteras cuyos huecos no caigo en el hueco, en el carro. Tengo libertad de opinión y de expresión para criticar todo lo que me dé la gana de Miami. Puedo elegir a las personas que gobiernan y que nos representan. Puedo cagarme en Canel, en Daulio, en Fidel, en quien quiera y también en De Santi y en María Elvira y en quien yo quiera aquí. Sí, puedo ver las películas que quiera, leerme los libros que quiera, pero lo más importante, puedo en mi teléfono pasarme los 365 días del año sin que nadie me recargue, sin que nadie le ponga dinero. Hago las llamadas que quiera, a donde quiera y bueno, pudiera seguir. Mis hijos van a una escuela que no se derrumba, que no tengo que llevar el trapeador, la colcha tal. Si me ingresan en un lugar o me tienen que atender de emergencia, hay aguja, hay medicamentos, hay equipos para hacerme el TAC, hay de todo. Vivo en un oficio en Jallalía, pero mis calzoncillos no tienen hueco. Las medias no tienen hueco. Mis zapatos son cómodos. Mi perfume está rico. Entonces, lo peor que te puede pasar es eso, vivir en un espacio reducido, pero con todas las condiciones. Chico, yo le veo su diferencia. Vamos a salir a caminar a La Habana, a ver si todo el mundo tiene planta, todo el mundo tiene carro y todo el mundo vive como tú. Aquí todo el mundo tiene agua caliente, todo el mundo tiene aire acondicionado. Aquí prácticamente todo el mundo tiene carro. Entonces, la diferencia entre un país miserable y un país decente es qué cantidad de personas accede a qué cantidad de calidad de vida. Eso es lo que es la diferencia entre un país de primer mundo y un país de tercer mundo. Aquí hay menos del 10 por ciento de personas pobres. Pobre es el que vive con menos de 24 mil dólares al año. En Cuba, bajo ese estándar, el 99 por ciento de las personas son pobres. ¿Entiendes el punto? Eso que tú tienes en Cuba y que te hace ser del 1 por ciento, aquí lo tienes y mejor hasta el que vive en un oficio. No sé si me hago entender. A mí no me molesta el que le guste Cuba y quiera vivir en Cuba. Y no quiera usar su lengua ni su cerebro. Y no le interese ni pensar ni hablar sin hipocresía. Y quiera vivir como cualquier animal, cualquier mamífero. Yo quiero dormir, levantarme, ronronear, comer y me vuelvo a dormir y tal. Bueno, perfecto, el ser humano. En su infinita búsqueda de sabiduría, a veces se quiere expresar. De vez en cuando hasta quiere pensar por sí mismo. Ya se vuelve más loco y quiere participar de los asuntos de la sociedad. Y bueno, entonces yo prefiero ser mil veces pobre en un país libre. Que ser rico en una tiranía. Pero eso es una decisión, ¿sabes? Porque yo salgo para la calle y tú el que veo está igual o mejor que yo. Vaya, alguno un poquito menos. Pero tú, por ejemplo, sales en Cuba y tú eres un embajador. Tú eres un... Vaya, por la calle que tú pases. Si logras pasar y no estás rota. Estás mirando una miseria a los costados. Te pueden secuestrar, joderes, por la motorina esa que tú dices. ¿A cuántos han degollado y matado en este tiempo? Yo no me he enterado de alguien que en Miami por robarle una caja de cigarros como el viejito el otro día. O cuatro pesitos al cochero. Le cortan la cabeza. Pero bueno, yo valoro unas cosas, tú valoras otras. Y así es el debate de rico y de sabroso. Me encanta que te guste vivir en Cuba, coño. Alguien tiene que vivir en Cuba. Pero habla de lo que tú conoces. Ahí de Cuba y eso, bien. Pero esas comparaciones que estás haciendo no le veo mucho sentido. Bendiciones, ¿eh? Como dicen mis amigos filósofos reggaetoneros. Bendiciones, bendiciones. Bueno. Hablando de cosas de los Estados Unidos. Congresista demócrata de extrema izquierda visitó Cuba de manera secreta a principios de febrero. A que tú no sabes quién será, ¿eh? Esto me gustaría tener cerca por aquí a Sandor. Para que cuando uno le dice estas cosas, la complicidad de toda esta gente con el comunismo. No es que no, 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 con la dictadura. Ay, Elíse, pues son exageraciones. Esa gente, ellos son de izquierda, pero no es que, a ver, no es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, hecha de esta perlita, mira. La situación del llamado caucus progresista del Congreso viajó a Cuba la semana pasada en un viaje que no ha sido revelado por los legisladores, tampoco reportado en los medios estatales cubanos. El grupo estaba encabezado por las representantes demócratas Pramila Hayapal del estado de Washington e Ilan Omar de Minnesota. Hayapal y Omar han criticado el embargo y, bueno, favorecen las relaciones con la dictadura. Asimismo, estuvieron entre los 40 demócratas que votaron en contra de una resolución de apoyo a los manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021. ¡Qué feo! Además, descrita en libros de moda y de diseño. La fealdad comunista, que es una cosa muy particular. ¡Cara y culo! ¡Míralo ahí! Esta señora, imagínate tú, tú viste que Marco Rubio visitó mi ley. Lo normal es que un congresista de los Estados Unidos que visita un país, más bien hace toda la cosa mediática posible, porque óyeme, cuando tú vas a un lugar, vas con un propósito, vas con un interés, vas a apoyar algo y sobre todo te sientes orgulloso o orgullosa de lo que estás haciendo. ¿Qué irían hacer estas dos señoritas a Cuba, que fueron en total secreto, al punto que los medios de Cuba, los medios de la tiranía, que siempre le sacan lasca, vino un americano y se reunió con nosotros, vino un granjero, vino un tal. ¿Qué irían ellas a hacer a Cuba? Que ni Humbertico se enteró, ni Lazarito, ni el otro. Un viaje secreto completamente, no consta ni en acta aquí, ni en acta allá. Para mí, le digo sinceramente, yo un día, cuando sea gobernador de la Florida, a lo mejor ahí me atienden mejor y eso, y voy a sentarme con el FBI. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes dejan que agentes al servicio, obvio, de gobiernos extranjeros, ocupen cargos de relevancia aquí en este país? Si eso es prohibido, hasta por una gente de a pie. ¿Algo tiene que haber? A lo mejor le pusieron escondido, qué sé yo, un supositorio a esta gente en un micrófono y ni ellas mismas lo saben. ¿Algo para escuchar a los comunistas? Pues yo quisiera ver qué me responde el FBI. Porque es que cuando tú sigues el discurso de estas personas, hay algo que no tienes tú que ser muy talentoso para poder darte cuenta rápido, rápido, rápido. Y lo primero, primero y principal es el profundo odio que sienten estas mujeres por los Estados Unidos de América. Basta que tú en el mundo digas yo quiero acabar con los Estados Unidos y esta gente hace un grupo de solidaridad contigo. Tú tienes razón ya de facto, no importa. Donde tú vengas, lo que tú quieras, como dice la doctora Puebla, no importa donde vengas, donde vayas. ¿Estás contra los Estados Unidos? Dos congresistas de los Estados Unidos están contigo. Estas dos. Y otras viejitas puercas que andan con ellas. Hay un piquete, hay un piquete ahí sabroso, unas locas de atar, de papeles. Las únicas más locas que va a ir en Estados Unidos es este piquete. Esto está de película. ¿Tú quieres ver las ofendidas? Menciona algo bueno a los Estados Unidos. No, pues mira, los Estados Unidos, ustedes, por ejemplo, ¿de dónde tú vienes? No, Moamar Virulanga. Ah, perfecto. Allá donde tú vienes, las mujeres no tienen derecho ni a levantar la cabeza. Ah, qué bueno que aquí en Estados Unidos has podido estudiar, hacer carreras, y eres hasta política. Ya ahí mismo se ofende, se para y se va. Porque sienten un profundo desprecio por el significado que tiene esta nación, por la libertad, desprecian la libertad. Lo decía Carl Pepper en su libro Los enemigos de la libertad. Son personas que profundamente odian la libertad y como Estados Unidos simboliza eso y como ellas en su propia esencia son el ejemplo de cómo este es un país de oportunidades. Oye, no se la perdonan. Yo exijo como contribuyente como ciudadano de esta nación que se investigue a profundidad el viaje de estas dos cuervas a aquel nido de rata. Porque, y más, cuando está ahora en boga lo de Rocha que ahora la mamá de Payá le ha puesto otra demanda a Rocha por cómplice de asesinato con Payá y todo. No, 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 no. Esto se está poniendo interesante. ¿Qué falta hace que llegue ya noviembre Tron en la Casa Blanca, de Santi en la Florida, o Taola en Miami? Lo que se va a armar. El corre, corre. No, esta gente yo pienso que fueron a buscar casas. Probablemente no reportaron el viaje porque estaban buscando una casa cerca de la Marina Gémea y algo por ahí para ser las próximas protegidas. Como están los de ETA, como están los del ELN, como están los de las FARC. Porque si leen cuatro e-mail más de Rocha y descifran dos mensajes más, ya. Las van a coger. Qué asco tan profundo siento por estas personas. De verdad. Bueno, analizan inmunidad de Trump mientras Illinois lo veta. Vamos a ver. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó examinar si el expresidente Donald Trump tiene inmunidad presidencial para quedar exento de los cargos criminales que pesan en su contra por el caso de interferencia electoral al tratar de anular los resultados de las elecciones del 2020 y por la insurrección del 6 de enero. El tribunal dijo que escucharía los argumentos tan pronto como a finales de abril. Definitivamente la Corte entiende lo importante que es el caso. quiere hacerlo rápido, quiere hacerlo rápido, de una manera súbita, pero todavía con corto, pero con suficiente tiempo para poder tener un juicio antes de noviembre del día de las elecciones. sin embargo, según algunos expertos, el retraso significa una pequeña victoria para el expresidente, ya que el caso de Jack Smith contra Trump no puede proceder hasta que la Corte Suprema tome su decisión, algo que podría demorar meses y que además los retrasos empujarían la decisión hasta después de las elecciones, cuando Trump podría desestimar dichos cargos federales en su contra o perdonarse a sí mismo de los delitos, a lo que Trump dijo que si un presidente no tiene inmunidad, nunca será libre de hacer nada porque el partido contrario siempre lo acusaría tan pronto salga de la Casa Blanca. En otro frente legal, anoche una jueza de Illinois decidió sacar de la boleta electoral del Estado a Trump basándose en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos que impide a cualquier funcionario que haya participado en una insurrección a ocupar una oficina de gobierno. Las primarias en Illinois están pautadas para el 19 de marzo. Aunque las votaciones tempranas ya iniciaron, Trump permanecería en la boleta hasta mañana para que tenga tiempo de apelar. Es probable que el resultado final lo decida la Corte Suprema. Illinois se suma a Colorado y Maine que ya han eliminado a Trump de sus boletas para las primarias. Adicionalmente, un juez de Nueva York rechazó la oferta del expresidente Trump de pagar 100 millones de dólares como fianza para detener parcialmente la multa de 450 millones que un tribunal de la Gran Manzana le impuso por fraude civil mientras apela su sentencia. Octavio, todo eso cuando estamos a días del supermartes. seguimos al pendiente de estos casos legales. Gracias, Solange. A ti. Bueno, yo te digo sinceramente que cuando pase lo que tenga que pasar en el futuro, pienso que dentro de muchos años, a la que dure 200 años Trump, pero el cerebro de este señor va a tener que ser objeto de estudio en las universidades más prestigiosas de ciencia del mundo. ¿Cómo alguien pudo tener sexo? Seguro que lo tienen. Ha dicho el mismo que es muy activo. ¿Cómo pudo llevar su negocio? ¿Cómo pudo mantener unida su familia? ¿Cómo pudo además seguir siendo el preferido de tantos millones de personas? Tener un mensaje tan claro, tener unas ideas tan brillantes. Eso hay que estudiarlo porque es que yo conozco personas que nada más que oye, se la traza, no sé, la menstruación dos días. Ay, Dios mío. No, 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 no es persona, se cayó el mundo, se empastillan, se pican las venas. Yo creo, yo no sé si ni él mismo entiende todo lo que le están haciendo. Hoy, ¿dónde era que tocaba acaso? En Illinois, en Dakota, en Carolina, ¿dónde? Porque es que entiéndase esto, esto es esto es un ataque de artillería completa, especialmente de los estados demócratas, de los que saben que contra él nadie va a poder en las elecciones y van a agotar absolutamente todas las vías que haya para sabotear la posibilidad de que compita. Yo creo que las elecciones pasadas fueron saboteadas. Yo creo que fueron saboteadas. Lo digo, es lo que yo creo, es mi libertad de expresión. Y las próximas ya las están saboteando con toda esta execrable persecución. No hay pueblo que aguante tanto igual que dure cien años No hay pueblo que aguante